Un tema que yo también será mi enfoque en el día de hoy es lo que declaran también las autoridades del CONANI en torno a la cantidad de dinero que se va cada año por parte del Estado, un 0.29% del PIB por las adolescentes que salen embarazadas. Ese es un tema que me gustaría tocar más adelante. Así que son de los temas, esto que estamos nosotros tocando en el día de hoy, que vamos a continuar, pero yo quiero sí entrar con este tema, el tema de las embarazadas. La República Dominicana, como siempre, ocupamos en materia de cosas negativas los primeros lugares. Qué penoso que nuestro país esté siempre en la delantera encabezando, como uno dice, siempre y cuando tenga que ver con temas espinosos y temas oscuros, temas malos, que ponen, como uno dice, en cuestionamiento el país como sociedad. Por ejemplo, acabo de señalar que la República Dominicana es el país con mayor muertos en accidentes de tránsito en cuanto a cantidad de habitantes en el mundo. Indiscutiblemente ese es un tema que se ha tocado. Pues también en el día de hoy se hace público un informe que ofrece el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, su presidenta Alessandra Santelice, en el que dice que embarazos en adolescentes se van 245 millones de dólares, usted está escuchando, 245 millones de dólares al año, lo que representa un 0,29% del Producto Interno Bruto, eso equivale a 13,720 millones de pesos dominicanos. O sea, lo que invierte el Estado en esta parte de los embarazos en adolescentes en República Dominicana. Mire, John, discúlpeme que le interrumpa, pero el gasto de dinero sería lo menos preocupante. Sí, por ahí es que voy. Déjame concluir la parte. Porque a veces nos enfocamos solo en lo que es la parte monetaria. Y no es así. Hay que ver la parte que más afecta. Pero quiero primero desglosar. Estos datos se revelan en lo que es la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples, en el que también revela que 77 de cada 1,000 mujeres se convierten en madres siendo adolescentes. 77 mujeres. O sea, adolescentes se convierten en mujeres, en madres siendo adolescentes. La República Dominicana, como dije, ocupa el primer lugar en América Latina, con más de embarazos en adolescentes. Y el cuarto, y el cuarto en uniones tempranas. O sea, en uniones que no quedan embarazadas de una vez, pero que a los 14, a los 15, a los 16, ya viven tanto con menores muchas veces, como con adultos de 20, de 30, de 40 años. Y eso queda demostrado cada rato con hechos lamentables, en el que muchas veces el hombre termina arrancándole la vida a esa joven. Señores, ahí es que voy a enfocar ahora el tema que D'Angelo quiso tocar. Vemos la parte económica, 13,720 millones de pesos al año, que se desprende del Estado para trabajar en esta parte que tiene que ver con la sociedad y más con estas adolescentes. Hay que ver el daño colateral que afecta. ¿Cuál? Cuando una adolescente, entiéndase de 14, de 15 años, de 16, queda embarazada, tiene automáticamente que dejar los estudios porque entra en un proceso muchas veces de que tiene un embarazo de alto riesgo. Ya ahí tiene que dejar los estudios. Sus órganos no están preparados para esa parte de la mujer y por ende tienden siempre a tener embarazos con mucho riesgo de aborto. Pero también muchas veces son embarazadas por jóvenes, igual que ellos, menores de edad, que no asumen el rol de padre. Hay una criatura que va a nacer y que va a nacer y no se sabe cuál va a ser la condición. Muchas veces entra en el debate de que si es mío, si no es mío. Otro de los daños que afecta es que la sociedad empieza a acusar a esa niña y esa niña muchas veces empieza ya a restringirse de estar en espacios públicos porque le da vergüenza. Hay una serie de casos que se reflejan a medida que esta adolescente va quedando... Y a veces cuando llegan a tener 18 años ya tienen hasta 3 y 2, y 2 hijos. Y entonces cuando nace ese niño muchas veces empieza la madre que no está preparada, el muchacho que tampoco está preparado, y de ahí se desprende lo que es la irresponsabilidad que se proyecta más luego en lo que es la sociedad que tenemos en el presente y que vamos a seguir aumentando en el futuro. Yo creo que las autoridades tienen que tomar esta situación muy en serio. Y no solamente por la parte económica. Se tranca, se estanca la vida de esa muchacha. Se estanca por completo lo que es el desarrollo. Por completo, cuando decimos el desarrollo, nos referimos a la parte que tiene que ver como ser humano, como profesional. Tiene que dejar los estudios automáticamente. Y para retomarlo, si es que logra retomarlo, no será igual porque tiene una criatura. Una criatura que no va a recibir la atención igual porque es una niña que tiene a otra niña. Es una niña que tiene a otra niña que no tiene la capacidad, que no tiene el conocimiento, que no tiene la formación, que no tiene la capacidad de atender a otra niña o a otro niño. Entonces, por ahí es que comienza el problema de las sociedades porque no fortalecemos lo que es la enseñanza en la familia, porque no fortalecemos lo que es crear la conciencia en nuestros niños. ¿Y qué hace la sociedad para revertir esa realidad? ¿Qué usted escribe? ¿Qué se hace? Al contrario, se estimula. Sí, claro. Se estimula. Los reggaetoneros. Perdón. Perdón. Vamos a desarrollar. Sí, sí. Porque tengo argumentos. Sí. Ey, ey. Ey, perdón. 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 No, no. Ahí hay que... Perdón. Pero no como raíz del problema. Es un conjunto... No, no. Es parte elemental del problema. Son muchas cosas. Esto es más serio de lo que ustedes se imaginan. Sí, sí. Ey, tú eres un hombre inteligente y tú sabes el poder de convencimiento que tienen en el cerebro, la música. Pero lo que dice tú tienes que tener razón. Es que eso no es el elemento fundamental. Es parte de un plan. Ahí es que yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Qué? En que obedece un plan. El sistema político y oligárquico de la República Dominicana. Ahora te lo acepto más. ¿Eh? El sistema. Ahora, cuando tú hablas de sistema, pero cuando tú hablas de político, tú vayas a la política, ahora, 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 pero no los políticos, porque tú dices los políticos. Son todos, están todos en la misma valla. Ahora, a los políticos de aquí lo que les importa es llegar para manejar el poder y los presupuestos. Eso sí es verdad. No les importan los poderes sociales. Eso sí. Lo que quieren es llegar. Vamos a manejar. Para buscar una solución no. Quieren ese atraso. Y esa paridera de gente. Ría venga. Está bien, está bien, pero el comentario de... Ok. ¿Qué tú planteas? Está bien, pero el comentario de ellos. Está bien, pero el comentario de ellos. ¿Qué tú planteas? No, no, esto es el de María. No, un momentito. ¿Qué tú planteas? ¿Qué tú planteas? Que planteé lo del orita. Su comentario, su comentario. Sí, sí. Que planteé lo del orita. ¿Qué tú planteas para tu comentario? No, 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 ya no lo... Sí, cuéntalo. Voy a basar mi comentario en ese planteamiento. Está bien. Muy bien. Excelente. Los efectos, el estanque que produce todo esto en nuestros niños, tiene que obligar a las autoridades de CONANI, de todas las instituciones que trabajan con la adolescencia, con los adolescentes, con nuestros niños, a poner un máximo empeño para frenar esto. Pero diga que prohíban el dembow, esa letra querosa, que estimula el sexo, descontrolado. La droga, la droga y la vaina, sí. Dígalo, que es su comentario, dígalo. No, y la droga. Y la droga también. Y la droga. La droga está llamando a que se creen política, señores, para fortalecer esto, porque no podemos, como sociedad, permitir que una niña tenga otra niña, engendrara por otro niño, que finalmente... Eso multiplica la pobreza, pero yo, el 80% de esos casos se da en los barrios. Se da en la clase baja, sí, pero se da la multiplicación de pobreza, se da en los barrios. Además, son muchas cosas. El 60% de los hogares hoy en día es monoparental. Las mujeres tienen que salir a trabajar para mantener esas muchachitas. Las muchachitas solas en el barrio. Andando por aquí, andando por ahí. Son muchas cosas. Un momentito. Espérate. Son muchas cosas. La señora que estaba, la señora que vivió en mi casa, ocho años, tuvo que dejar el trabajo. No podía dormir en mi casa. ¿Por qué? Porque la niña ya tenía 15 años y se la estaba perdiendo. Ella tenía que salir a trabajar y la dejaba sola, Ronnie. Ocho, muchachos. Ocho, como dice el ángel. Pero que no está así, tú dices, la clase social, no. Ocho muchachos, ¿qué? Que tenía ella. Pero es lo que te estoy diciendo. Pero es lo que te estoy diciendo. Ella tiene que salir a trabajar porque el papá, el papá echaba días y le daba tres mil pesos para ocho muchachos. ¿Cuál es la cantidad, cuál es la cantidad de hijos según clase social? Pobre. Catorce. No, no, no. Estadísticamente hablando, comprobado. De tres a cinco. Tres punto seis a cuatro punto dos. Sí, sí. En República Dominicana. ¿Cuál es la de rico? Dos punto dos. Uno punto ocho, dos punto dos. En ese margen de ronda, ahí ni ese problema. Ahora, ahora, calcula. Lo que pasa es que no hay datos. Lo que pasa es que no hay datos. Lo que pasa es que no hay datos. Los diez pesos que te llegan, tú tienes que dispensar, tú tienes cinco. El problema es. Y cinco en una cama. El problema es que el cálculo de aborto en la clase rico, tú no lo sabes, nunca lo vas a ver. Ay, pero la clase rico. No hay problema. Ahí no hay problema. Eso no multiplica pobreza. No, 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 no. Pero tú tienes base para decir eso, ¿eh? Claro que sí. Pero, ¿dónde están las estadísticas? Además, estamos hablando, estamos hablando, pero estamos hablando, pero está bien. Pero ahí no se multiplica la pobreza. Ahora, lo que sí plantea María, es cierto que eso, lo que pasa es que es un efecto multiplicador respecto a la pobreza. Es decir, yo soy pobre, tengo dos muchachos, soy soltera, tengo que ir a una casa a limpiar, tengo que dejar a los niños solo en la casa. Pero también hay otro elemento, esa niña olvida la universidad. O sea, olvida los estudios. Sí, tiene que dejarla. Es decir, de una manera u otra, señores, es un efecto negativo, no solamente en esa familia, en la población en el sentido general. Pero, Ronnie, yo me casé a los 20 años, yo me casé, yo tuve una hija a los 20 años y me casé a esa edad, y yo estaba estudiando, si mi mamá no me cuida a Jennifer, yo no hubiese podido terminar la universidad, no la hubiese podido, porque yo no tenía con qué pagar una persona que me la cuidara, y yo no estaba trabajando. Y te casaste. Exacto. Y te casaste. O sea, que hubo una preparación previa. Concluye ello. Para que no se le pierda. No, el caso es que es alarmante eso, y que uno espera que las autoridades, ciertamente, pues, si tienen que invertir, no eso, hasta más, pero para reforzar, para educar, para crear conciencia en la familia, en estas adolescentes, en nuestros niños, nuestros niños. Señores, un país no se recupera con esta manera, aumentando la pobreza, aumentando la cantidad de niños que no se saben cuáles son los padres, cuál es el padre, porque la muchacha se acostó con tres, con cuatro, y no sabe en sí cuál es, y muchas veces ni siquiera tienen para hacerle un ADN, para atribuirle, bueno, este es el padre, porque el ADN determinó que es usted. Y poco le sirve también. Entonces, hay que crear política y hay que poner ojo visor sobre este informe que revela hoy Alexandra Santelice, la directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia Conani, porque ciertamente República Dominicana tiene que dejar de ser, como dicen los muchachos acá, unco-nunco. ¡Súbelo, baby!